Colombia crucificada. Cuando hayas de hablar, no te podrás ahornar de palabras gratas. Gamben. Colombia es hoy un país crucificado. Columna de Rafael Gómez. Mientras que el desgobierno amoral, corrupto, déspota, decreciente, cósmico del petrocaos, apaga la sed de justicia con una esponja de vinagre, las FARC y el ENI, junto con las diferentes formas de lucha, clavan sus manos y sus pies al pueblo colombiano, ávido de justicia para las víctimas y no para los victimarios. Ante esta situación, la paz total del señor Petro es un tema obligado, porque pareciera que se ha convertido en un término coloquial que no está justificando todo. Y lo que es más grave, es que está justificando la pérdida de los principios morales básicos que deberían regir en nuestra sociedad, como lo imprime nuestro escudo, libertad y orden. En el desgobierno del señor Petro hay que transarlo todo, porque la paz total está en juego. Sin embargo, después de dos años no se ha obtenido nada, precisamente porque por transarlo todo se iba a lograr la paz en menos de tres meses con el ELN y nada de nada. Por lo demás, no hay una sola muestra de buena voluntad de parte del ELN, todo lo contrario. Bajo el desgobierno del señor Petro, se está ejerciendo la violencia con mayor vehemencia y sin ninguna concesión de parte de los vérticos. En medio de este oscuro panorama, el expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelve a tomar una serie de decisiones erráticas por jugar a lo políticamente correcto. Tengamos en cuenta que no es la primera vez que lo hace. A parte de uno tiene dos negociadores en el proceso de paz con el ELN. Recordemos que fue el expresidente Uribe quien presentó el reindulto al M-19 en el Senado de la República. También recordemos que cuando él no ganó ni un revisito por la paz de Juan Manuel Santos Uribe, por alguna razón que desconocemos no escuchó al expresidente Andrés Pastrana en su gomelio. Fue esa decisión política de Uribe la que primó dándole el aire a Santas para pasarse por la paja ELN. Recientemente llama la atención que el expresidente Uribe se reúna a pactar con el diablo lo que no se debe pactar. Se reúnen los dos Álvaros con Kefi. A su vez, Álvaro Leiva, cuya arrogancia es doblemente proporcional a su altura, visita al tirano régimen de Maduro a nombre de quién? De Uribe? A lo anterior, no escuchamos ninguna palabra de parte de los expresidentes con respecto a la aplicación del artículo 109. Estamos hablando del artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, al cual toca el cumplimiento y los expresidentes que se suponen son los líderes de la oposición, no se pronuncian al respecto. Peor aún, según Pierre Gonzaga, después del fallo del Consejo de Estado donde dice claramente cuál es la función del CNE y de la comisión de acusación con respecto a la violación de topes en la campaña de Petro presidente con el entonces gerente Roa. Resultó que dicha comisión se reunió el pasado 28 de agosto. 11 de 18 representantes asistieron. De esos 11, dos rompieron el polo, uno de Cambio Radical y otro del Centro Democrático. ¿A qué estamos jugando, señores? Y sale a la palestra de nuevo la senadora María Fernanda Cabal, a quien le harán su samuelada, así como lo hicieron con Duque y con Zuluaga. Porque la paz total lo justifica todo. ¿Será que no veremos a la parte de la nueva reforma agraria? Ojalá me equivoque. Puntilla Para rematar, Piqui Ávila dice que Colombia o mal. Puntilla